Caballero, nunca tuve donde encallar mi barco, así que dejé de ser marinero para ser náufrago. Música Soy más ácido que el humor sarcástico, mi mente es un torno y un tornado. Si la escupo renacemos con los cánticos, morimos cada minuto, mi sangre es el Atlántico y volé sobre el nido del cuco. Bailamos burlones con zapatos de claqué, con chistera levita y la sonrisa de un infiel, mi deseo osado. Como el dinero cuando urge mi alma espontánea, como el buen verso cuando surge. Hey, no me hables razón, pues te esfumas y me engañas con el sonido de apasón. Y te tumbas en mis vicios como musa que espera a la rima puntual en la hora en la que nunca llega. Música Muñecas de trapo sonríen escondiendo algo. Les hablo como un sordo, le hablaría a la vida en un asalto. Hoy me reitero en lo que canto y le canto al azar por si perdiera mi encanto. Somos cuerdas destronadas de una nota que quiso ser canción pero no fue nada. El horizonte nos divisa tan lejano que lo atrapo con los ojos y mi sueño es más cercano. Si acaso se escapase siempre me queda la esperanza por virtud y la mirada cual quimera. Anda mi destino con complejo duerme vela y lo miro para ver la ventaja que me lleva. Tú me lleva. Mínia. Gracias por ver el video. Y lo miro para ver la ventaja que me lleva. Muchas gracias. 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 Gracias.